Tenemos el gusto de dialogar con Gonzalo Miranda, candidato por la lista 55 del Partido Colorado en representación de Carlos Migorena a la Intendencia Departamental. Buenos días Gonzalo, bienvenido a este espacio. Buen día, buen día, buen día a toda la población y a toda la gente, principalmente a la gente que me conoce. Y bueno, estamos ahí iniciando esa nueva carrera en la política. Bien, seguramente que mucha gente joven compitiendo también en esta oportunidad por la alcaldía de Bichadero. ¿Cuáles serían tus propuestas desde filas del Partido Colorado para poder lograr llegar el 27 de septiembre? Y lógicamente después, ¿cuáles serían las principales propuestas de gobierno con las cuales tú estarías captando a la gente para que colabore contigo? Bueno, creo que una cosa primordial sería primeramente, de mi punto de vista, acondicionar a la población de Bichadero. ¿A qué me refiero con eso? A que tenga más posibilidad de tener una libreta profesional con venidas más frecuentes de los inspectores de tránsito, darle más posibilidad a la gente. El carnet de salud creo que sería una cosa esencial, que toda persona tendría que tener lo mínimo sería el carnet de salud, porque todos sabemos acá que hay estancias y hay muchos lugares que dan la oportunidad para la gente, pero siempre, siempre eso es una pausa, una piedra en el camino de la mayoría de la gente, porque tiene a veces que ir a Rivera y ni siempre dispone de una buena economía, a veces en el momento, porque una persona a veces está esperando para conseguir trabajo y aún tiene que disponer de más dinero para ir a Rivera. Creo que tenemos gente con condición aquí en Bichadero, no sería algo tan difícil. Otra cosa que había que enfocarse un poco sería a la gente de edad, siempre darle una mano, hay que tener mucha consideración por la vida entera que han tenido, siempre colaborando con su voto, con su opinión, con su trabajo, indefinidamente. No se los podría olvidar, el enfoque mío principalmente sería ese. La gente que ya vivió y que hoy, sencillamente, digamos así, está encerrada en la casa mirando televisión, porque no tienen mucha oportunidad de demostrar a veces lo que hace, o las veo medio en el olvido. Y la juventud, que es el brillo de Bichadero. Yo creo que si uno no le da una mano a la juventud de verdad, sencillamente, sin palabras raras ni cosas extrañas así, creo que se reviviría a Bichadero nuevo. Creo que Bichadero no critico lo que está hecho, me saco el sombrero para la persona que lo logra hacer, porque esto no es fácil, la gente piensa que es fácil, pero yo con los pocos días que he tenido en la experiencia política, estoy viendo que a veces es muy difícil, entonces creo que no es la conveniencia prometer cosas, porque es muy difícil cumplir después con la gente, porque es mucha, es una multitud de pedidos. Entonces creo que mi política trataría de eso, de hacer una cosa sencilla, que la gente, como ya les he dicho en algunos videos con teléfono, por favor que hablen sencillamente conmigo, que me pidan las cosas, que me repitan las cosas, porque uno a veces dice que sí, pero ni siempre cumple, y a veces la otra persona dice, che, le pedí y nunca más me dio oído. Y no es, es que así como una persona pide, en la otra esquina la otra persona también pide, todos tienen derecho, y a veces se torna imposible, pienso yo, cumplir con todos. Gonzalo, dentro de las cosas que la gente te ha pedido, en general, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención? Mirá, una cosa que me ha resultado lastimosa, digamos así, que me ha dado hasta pena de la gente, por una, creo que falta de, de mi punto de vista, pueblo, ahora, que aún no soy político, creo que es una cosa primordial y que había que tener mucha consideración por la gente de campo, con el tema del agua. Este verano he notado que un montón de gente ha tenido problemas con el agua, no han tenido mucha respuesta, todo lo que estoy diciendo lo quiero aclarar, que no es una crítica, porque la verdad que reconozco que no es fácil cumplir con todo el mundo, pero hay cosas que creo que hay que tener un poco de consideración y no haber tanta burocracia. Creo que una persona de campo se merece venir, pedirle a la alcaldía o al lugar adecuado, en Oce o donde sea, y que le lleven un camión de agua, porque creo que es totalmente injusto que la persona de campo, que es la que más trabaja, se sienta afectada justamente con el agua, que es una cosa delicada, que le afecta la salud, la higiene, la moral de la persona estar en el campo y todavía no tener un pozo de agua, que creo que no es tan difícil. Hay gente que inclusive ha reclamado ni agua potable, digo, puede venir al pueblo o tiene un aljibe pequeño en el cual puede tomar el agua, usar el agua para los fines más de adentro de la casa, pero sí a veces no tiene ni siquiera para lavar una ropa. Entonces creo que con un camión, una motobomba, que usted cinche en el Ceibal o donde sea, y le pueda llevar en cualquier vertiente de agua, le pueda llevar el agua, creo que va a dejar a la persona muy contenta con eso. Y creo que no es tan difícil, porque un camión, que tenemos varios en el pueblo, y un recipiente grande con agua, creo que le quebraría mucho gajo a la gente. Y no habría tanta dificultad, me parece, en tener eso así para la población de la campaña. Bien. Tú mencionaste también a los jóvenes como un punto importante dentro de tu propuesta. Concretamente, ¿qué propondrías tú para los jóvenes de Bichadero? Mirá, creo que la juventud siempre anda buscando oportunidades, digo, y creo que principalmente si tenemos una juventud acondicionada para trabajo, que pueda trabajar, hacer una fábrica de bloques, pero de arena, de material no más, una fábrica de vuelo, y que la gente se sienta, los juristas se sientan remunerados por haber ido un día cumplido con el trabajo, tener su carne de salud derechito para poder pedir el trabajo, ir y hacerlo derechito, y ser remunerado, cobrar lo que se merece. Creo que eso es un muy buen incentivo a la juventud, digo, hay millones de cosas, ¿no? Yo estoy abierto a muchas opiniones de la gente, pero yo creo que no habría tanto misterio, no habría que, digo, descubrir, comprar maquinaria ni nada. Lo que creo, yo lo que me enfoco más en la juventud es el tema del estudio, por ejemplo, traer otros quintos y otros sextos para darle más oportunidad de preparo a la juventud de acá de Bichadero, creo que se merecerían, creo que no hay tanto misterio, son un par de profesores que tendrían que venir a enseñar cosas distintas a las que enseñan, no critico las que están, sino que creo que había que incrementar un poco más eso, para sacar a la gurizada más preparada de acá. El gauchaje es una gurizada que está bastante en el olvido, digo, creo que se merecerían también un lugar en el cine, como decimos nosotros los de Bichadero, que ahora es la casa de la cultura, pero como me dirijo justamente al gauchaje, le explico con contextuales palabras, el cine, creo que sería una oportunidad de, ahora debido a la pandemia no estamos pudiendo, es difícil prometer algo, pero digo, creo que se le podía dar vista y oído a las cosas que hacen ellos, tenemos gurises que hacen lazo, que hacen una rienda, que hacen mucho, muy bien los preparos en cuerda, no son divulgados por Bichadero, por nosotros, digo, los políticos, no he visto ninguno darle una mano, digo, y creo que son cosas sencillas, lo que trato siempre es de simplificar todo, yo creo que Bichadero tiene muchas cosas buenas, no necesitaría promesas, hacer promesas en el momento, sino que lo que buscaría sería organizar lo que hay. Sí, después de un año o de dos, tal vez, no sé, no puedo afirmar nada, porque nunca fue político, como todo el mundo sabe, pero creo que después de un año o dos, sí, podría venir a decirles, bueno, gurises, les voy a prometer tal cosa y me sentiría capaz de cumplirlo. Creo que ahora lo que habría que hacer sería agarrar las cosas que hay en Bichadero, organizarlas bien, darle valor al bichaderense por los afueras, ayudarlo más, aclarando siempre, no critico lo que hay, nada más que, bueno, como alcalde tendría que seguir haciendo las cosas. Perfectamente. Te pido entonces un saludo final para los televidentes de Bichadero y Región Gonzalo. Bueno, un saludo a todo el mundo, aclararle a la gente que todo el mundo me conoce, pedirles de nuevo, por favor, que bien, que la persona que quiera llegar y hablarme, no busque mucha vuelta, ahora estamos por abrir un comité, sabemos todo el tema delicado que está, aclaro lo del tema del tapabocas, le pedí a él porque es la primera entrevista y quisiera dar la cara, sé del tema del tapabocas, de la delicadeza de eso, pero bueno, estamos tratando de hacer las cosas bien y ya desde el principio de la política, dando la cara, porque si uno no da la cara, ya después de cualquier promesa es difícil de cumplirla. Así que tal, un saludo a toda la población, les pido una mano, les pido que me entiendan en algún error, cualquier error, porque nosotros somos totalmente nuevos en esto, pero lo que quiero decirles es eso, estoy totalmente abierto a todo público, independientemente de que partido político sea, orientación sexual que tengas, opiniones que sean, joven, viejo, el que sea, que tenga una idea o me quiera comentar algo, que no dude, que venga a casa o que me busque, o que se comunique conmigo por el 091 40 47 96, y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien y nada de mucha promesa, vamos a arreglar lo que tiene Bichadero y después sí, tal vez les pueda hacer alguna promesa más adelante. Muy bien, muchas gracias Gonzalo.